Música Hola, soy Charlie King Quizás me recuerden películas como Vaya moco que llevo O esta voz no es la mía O tú griposo Y yo constipado Pero hoy quiero deciros y os quiero dar Una información respecto A un evento deportivo que va a haber esta noche Las semifinales entre el Real Madrid Y Barcelona Y aquí estoy En la tercera donde va a haber justicia Cuando metamos el caponcillo De Charlie King Un caponcillo que nos va a decir ¿Quién va a ganar esta noche? Un fútbol Barcelona ¿No? Oye, hermano Dentro de unos momentos sabremos Si el caponcillo Irá hacia Puyol O irá Hacia la capital De España Dentro De unos momentos Pero bueno Ha llegado el momento de la verdad Pueden cumplir El caponcillo Dentro de la tercera Y vamos a ver ¿Qué hace el caponcillo? Bien Un centímetro El caponcillo Chupo No se ve Y es que se noticia La noche La noche ¡Suscríbete!